¡Buenos días! Estamos en el segundo día de este plan de entrenamiento centrado en la fuerza y hoy vamos a trabajar miembro superior, ¿vale? Haremos un trabajo de fuerza de todo lo que conlleva bíceps, tríceps, pecho y dorsal. En la parte del calentamiento haremos un bloque de tres rondas de los siguientes ejercicios. Comenzaremos en guadrupedia, ¿vale? Colocaremos la mano a la altura de la nuca y lo que realicemos es llevar el codo hacia el brazo contrario para luego hacer una ligera rotación hacia afuera, ¿vale? De la columna, ¿vale? Abriremos el pecho. Aquí nos tenemos abriendo la zona del pectoral. Marcaremos las diez repeticiones que tenemos en la guía. Seguidamente tendremos que hacer un trabajo de estiramiento en el que alargaremos los brazos y llevaremos brazos lejos, lejos, lejos y dejaremos caer el peso hacia atrás, ¿vale? Para poder abrir bien el pecho, estirar bien la dorsal, ¿de acuerdo? Y para terminar haremos un trabajo de flexión escapular. Apoyaremos las manos y el trabajo es tratar de sacar y meter las escápulas con un empuje única y exclusivamente centrado en el movimiento de la escápula, donde sale y entra, sale y entra. Vemos como en la acción visual, en este caso saldría la escápula hacia afuera y en este caso entraría. Y para terminar, un trabajo de 15 segundos de abdominales isométricos. Podemos mantener aquí o nos podemos mantener en esta posición. Igualmente, como comentamos, en esta posición sería mucho más sencillo. El primer bloque constará de cuatro rondas de trabajo de pectoral, que haremos flexiones. Podemos alternar las más sencillas, que serían cuadrupedia, colocar las manos a la altura del hombro y realizar una bajada al mismo a todo el cuerpo. Evitemos bajar únicamente la parte delantera, dejando la parte trasera atrás. Podemos complicarlo un poquito más subiendo las rodillas y realizando, como comentábamos, la bajada completa en un bloque. ¿De acuerdo? El siguiente ejercicio que realizaremos nos ayudaremos de una garrafa y haremos un remo, ¿vale? A una mano. La idea es activar lo máximo que se pueda al cuerpo y va en la lenta, llevar una extensión de hombro, también el codo hacia atrás. Una, dos, tres. Trabajamos mucho el tempo, importante que sea lento, máxima contracción muscular, que sintamos de manera consciente que el cuerpo está activo. ¿De acuerdo? La última parte de este bloque son fondos de tríceps. Esto lo utilizaremos luego. Nos apoyaremos en una mesa, en un sofá. Lo que tenemos que hacer es, parte más sencilla, apoyando las rodillas, apoyando los pies lo más próximo al cuerpo. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es realizar esta bajada. ¿De acuerdo? Codos hacia atrás, tratamos de que no haya ninguna molestia en el hombro. Un poquito más complicado, ¿vale? Yo estoy apoyando con los puños, pero también podemos apoyar con las muñecas. ¿De acuerdo? Extendemos un poquito más las piernas para que tenga mayor palanca, más complejo o incluso podemos levantar una pierna a un solo apoyo. ¿De acuerdo? Pues esa sería la parte del primer bloque. En el segundo bloque realizaremos tres rondas. El número de repeticiones, entre 8 y 12 repeticiones. Cogemos esto para el siguiente ejercicio. Las flexiones que haremos, trataremos de que sean más juntas, ¿vale? Podemos juntar a las manos en forma casi de triángulo o realmente a una altura un poquito más junta. ¿Vale? La idea sería igual o con rodillas apoyadas, donde haríamos la acción de la flexión o subir las piernas para realizar la flexión completa. Se trata de buscar un estímulo que motive a la zona del tríceps y la implicación de las fibras del pectoral. El siguiente ejercicio que se va a llevar a cabo, nos hará falta una toalla o un trapo o una camiseta. En este caso voy a utilizar una camiseta para poder resbalar. ¿De acuerdo? Si colocamos los pies en ella, nos ayudará en posición de plancha a realizar, en primer lugar, nos alejamos una extensión de hombro. Sería como un jalón, como un pull de hombro, donde estamos haciendo un movimiento de extensión del hombro. ¿De acuerdo? El hombro hace esta acción. Obviamente hay un trabajo de pectoral, pero vamos a tratar de focalizar el trabajo en el dorsal. ¿De acuerdo? Podemos o bien adelantar las manos o directamente realizar la acción de adelante a atrás. El último ejercicio de este bloque de fuerza será un pull de bíceps. Podemos utilizar o una botella de agua. Voy a utilizar una garrafa, ¿vale? Para que suponga un reto, pero podemos hacer también con una botella de agua. Es el 21. Significa que tenemos que hacer 21 repeticiones en tres planos, principalmente. Bueno, en tres ángulos diferentes de movimiento. Comenzaríamos desde más bajo a una altura de 90 grados, donde tenemos que hacer 7 repeticiones. Sin descansar, desde esta altura terminaríamos de 90 hasta el final del recorrido. Y los últimos 7 serían el recorrido completo, sumando un total de 21 repeticiones. Un brazo y luego el otro. Terminaremos con un medcom, ¿vale? Que será una parte de alta intensidad. Ese es un bonus track. Consiste en hacer un emom, ¿vale? Un emom es un método en el que tenemos un minuto, donde haremos un número determinado de repeticiones. Y antes de que termine el minuto, tendremos que haber terminado, porque el tiempo de ese minuto que sobra es el que descansamos. Para comenzar el siguiente ejercicio. Va a ser con dos ejercicios, que son los barpees, ahora veremos cómo se hace el barpee, y los jumping jacks. Un barpee es, ya realizar una pequeña flexión al modo de sentadilla. Vamos a buscar con las manos el suelo, nos apoyamos, piernas hacia atrás y hacemos una flexión. Nos extendemos, volvemos a la posición de sentadilla y nos levantamos. Para ajustar los niveles, podemos hacer la flexión, apoyamos las manos, extendemos las piernas, volvemos a la posición y nos levantamos. ¿De acuerdo? Esto significa que tenemos que meter entre 8 y 12 repeticiones en un minuto. Normalmente tardaremos 35-40 segundos en este movimiento. Tendremos 20 segundos para recuperar, porque es cuando termina el minuto. En el siguiente minuto que empieza, tenemos que conseguir hacer un número entre 30 y 50 jumping jacks, que no es más que este movimiento. Es lo que tendríamos que mantener para llegar lo mismo, entre 30-40 segundos. Y cuando hemos terminado, tenemos ese tiempo de recuperación para volver a empezar con los barpees. Vamos a por ello, son 10 minutos.